Música Dicen que tu pasión me ha lucido Dicen que nuestro amor es prohibido Dicen que la razón se ha perdido Y hasta dices que huimos de Dios Dicen que me miraste mi vida Y me daste el dolor como el tío Pero yo, pero yo se lo digo La razón es tanto corazón Tu corazón No sé si te sentí a donde yo En mi vida, mi ilusión Una esencia de mi favor Corazón, tu corazón Que vale más que Dios Que vale más que yo Que vence a mi razón Que no es donde tú vas Porque voy a dejar Si no está dentro de tu corazón No sé si no está dentro de tu corazón No sé si no está dentro de tu corazón No sé si no está dentro de tu corazón Tu corazón Tu corazón No sé si te sentí a donde yo Que vale más que Dios Que vence a mi vida, mi ilusión Que no es donde tú vas